Música 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 Lo que tú no necesitas es libertad, lo que tú no necesitas es la verdad, lo que tú no necesitas es la verdad. Si conocieras la verdad, será verdaderamente libre, será como la tranquilidad que vuela, que vuela, que vuela, que vuela, que vuela, que vuela, que vuela por el cielo azul buscando, buscando tener una nueva condición, yo, son, son, te canto yo, yo canto son para Cristo. Gracias por ver el video. 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 Lo que tú no necesitas es libertad, lo que tú no necesitas es la verdad, vuela, que vuela, que vuela, que vuela, que vuela, que vuela, que vuela. Lo que tú no necesitas es la verdad. 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 Vivir? ¡Sanliré! ¡Sanliré! ¡Sanliré!